Novena a Nuestra Señora del Pilar Himno Virgen Santa, Madre mía, luz hermosa, claro día. Que la tierra aragonesa te dignaste visitar. Este pueblo que te adora, de tu amor favor implora. Y a ti te clama y te bendice, abrazada a tu Pilar. Pilar sagrado, faro esplendente, rico presente de caridad. Pilar bendito, trono de gloria, tú a la victoria nos llevarás. Cantad, cantad, himnos de honor y alabanza a la Virgen del Pilar. Oración Oh Virgen del Pilar, Reina y Madre, España y todas las naciones hispanas reconocen con gratitud tu protección constante y esperan seguir contando con ella. Obténnos de tu Hijo, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Queremos que en todos los instantes de nuestra vida sintamos que eres tú, nuestra Madre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Omnipotente y eterno Dios, que te dignaste disponer, que la Sacratísima Virgen María, Madre tuya, entre coros de ángeles, sobre esta columna de mármol, enviada del cielo, viniera viviendo en carne mortal, y que en esta iglesia fuese edificada para su honra por el protomártir de los apóstoles, Santiago y sus discípulos. Te suplicamos por sus méritos e intercesión, nos concedas, alcancemos fácilmente lo que con toda confianza pedimos. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Postrado humildemente con una firme esperanza en Dios y en la poderosa intercesión de la Santísima Virgen, se comenzará diciendo Por la vida de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Criador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Restituir y satisfacer, si algo debiere. Ofrezco os mi vida a obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y como os suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra preciosa sangre, pasión y muerte. Y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta la muerte. Amén. Oración preparatoria para todos los días Oh Señor omnipotente, en vuestra soberana presencia derramo todo mi corazón, implorando vuestra bondad. Yo soy aquella oveja perdida que mi amado Jesús, como pastor bueno, se afanó tanto en buscarla. La redimió con su preciosísima sangre y la tomó sobre sus hombros, para volverla al redil de la iglesia. ¿Permitiréis ahora que se pierda? Ay de mí, me confundo a mí mismo. La causa verdadera es mía, porque se trata de mi eterna salud, pero también es vuestra, porque se interesa vuestra gloria. Mas entre tanto, viva sobre la tierra, me hallo en la incertidumbre de mi salvación. En semejante conflicto, permitid, Señor, que desahogue con suspiros el profundo sentimiento que aflige mi corazón. Porque, ¿qué me importará ganar el universo si me pierdo para siempre? Por esta causa tan importante, elevo mis fervorosos ruegos hasta el trono de vuestra gracia, suplicándoos que libréis mi alma de todas las furias del león infernal. En vos confío, Madre piadosa, favorecedme en tan grave necesidad. Acordaos, oh graciosísima Virgen María, que jamás he oído decir que nadie, que habiéndose acogido a vuestra protección, pidiendo vuestro amparo e implorando vuestra intercesión, se haya perdido. Animado yo con esta confianza, acudo a vos. Dios, pecador como soy, me presento gimiendo y suplicándoos que me adoptéis para siempre como hijo, que toméis a vuestro cargo mi eterna salvación. No despreciéis mis palabras, que sois madre de la palabra eterna. Oídlas propicia y despachadlas favorablemente. Este será todo mi consuelo sobre la tierra, y me inspirará la más segura confianza de ser colocado un día entre los coros de los ángeles, donde alabaré para siempre a Dios mi salvador y cantaré eternamente las misericordias de mi excelsa protectora. Así sea. Gratitud de los españoles a su excelsa protectora por los infinitos beneficios que ésta, que desde su venida, ha dispensado a nuestra España. Soberana reina de los ángeles, no ceso de admirar los singulares beneficios que en todo tiempo habéis dispensado a esta gloriosa Jerusalén. Y mi alma se enajena de gozo al considerar que vos habéis sido siempre el objeto más tierno de la gratitud española. Oh, Gran Señora, los españoles han estado siempre reconocidos a vuestros beneficios, y han multiplicado obsequios los más fervorosos en que os habéis complacido. La venerable antigüedad nos asegura que en Zaragoza jamás han faltado verdaderos adoradores que postrados ante la celestial columna os han ofrecido sus homenajes. La concurrencia en el templo angélico, las continuas adoraciones, las sesiones magníficas, las ricas joyas, los votos y ofrendas, todo confirma la gratitud más fina. ¡Qué solemnes festividades! ¡Cuántas oraciones en vuestro obsequio! ¡Con qué júbilo entonaban nuestros mayores vuestras alabanzas! ¡Con qué devoción oraban privadamente por todos los ángulos de vuestro magnífico propiciatorio! ¡Cómo derramaban lágrimas de ternura en el afecto de su devoción! ¡Qué no hicieron en vuestro obsequio aquellos buenos hijos, los Fernandos, los Felipes, los Alfonsos, los Carlos! ¡Y cuántos se han empeñado todos los españoles en alabaros y ensalzaros como excelsa protectora de nuestra España! ¡Pero, ¡ah! ¡Cómo se ha apagado entre nosotros aquel fuego que se comunicó a nuestros monarcas! ¡Y a tantos que veneraron agradecidos a la Reina del Cielo en la Cámara Angelical de Zaragoza! ¡Prelados santos, héroes justos de la antigüedad, que llorabais en este sitio en el exceso de vuestra ternura! ¿Por qué no dejasteis a vuestros hijos, como otro Elías a su discípulo, el espíritu de vuestra devoción? Oración final ¡Oh excelsa protectora, es esta la ciudad que produjo una serie innumerable de mártires! ¡Es esta la patria de los valeros, de los vicentes, de los braulios! ¿Dónde está el esplendor que le adquirieron los torcuatos, segundos, indalesios y demás discípulos de nuestro apóstol Santiago? Vos les comunicasteis el espíritu de su fervor Vos les dispensasteis dones y gracias celestiales Vos les colmasteis de prosperidades y bendiciones ¡Oh madre compasiva, no habréis reservado siquiera una sola bendición para nosotros! ¿Acaso nos habréis olvidado? Pero, ¿cómo puede una madre olvidar a sus hijos? Ya sé que vos os desdeñaréis de recibir unos corazones esclavos de la vanidad, tributarios del vicio y las alabanzas proferidas por unas lenguas que a cada paso blasfeman vuestro santo nombre Pero volved los ojos sobre vuestro reino Mirad a vuestra amada ciudad Mostrad que sois nuestra madre Aquí tenéis vuestros hijos postrados ante vos Derramando lágrimas de contrición y asidos con lazo el más fuerte de amor a vuestra sagrada columna No os dejaremos ni nos separaremos de vuestra presencia hasta que nos deis vuestra bendición ¡Oh madre de Dios del Pilar! Esta esperanza nos anima Esta protección nos alienta Yo, señora, el más indigno siervo me consagro todo a vos desde esta hora para que dispongáis de mí a vuestro arbitrio Admitid este cordial obsequio y contadme en el dichoso número de vuestros esclavos sellando mi frente con la preciosa marca de vuestro dulcísimo nombre para que el cielo y la tierra vean lo que soy Confieso, mi adorada reina que me hace indigna de esta gracia el notable descuido que he tenido en obsequiaros y en imitar vuestras virtudes Pero sois tierna madre y compasiva y sabéis perdonar semejantes agravios ¡Oh madre celestial! He concluido la súplica que os he hecho en este devoto novenario Espero con confianza que me habréis concedido cuanto he pedido siendo todo a mayor honor honra y gloria de Dios obsequio vuestro y bien de mi alma Conformo mi voluntad con la vuestra y no quiero sino lo que vos queráis ¡Oh madre amada! Me despido de vos con lágrimas de ternura Alcanzadme el perdón de mis culpas dadme vuestra bendición cubridme de vuestro manto No despreciéis mis súplicas pues ya os entono himnos de gloria en testimonio de mi gratitud Acordaos del Jefe Supremo y Pastor Universal de la Iglesia y de nuestro prelado Diosesano Bendecid a los Reyes Católicos y Príncipes de nuestro Reino Derramad vuestros dones sobre nuestra España eminentemente católica Mirad desde el cielo Visitad y haced florecer esta viña que plantó vuestra diestra sagrada Mostraos, Madre de los Españoles y guardad vuestros hijos en este valle de lágrimas y conducidlos al Reino Eterno de la Gloria Criaturas todas de la Tierra Saludad a María como Gran Señora del Universo Amén En alabanza de la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por haberle herejido el apóstol Santiago por mandato de la Santísima Virgen su santo templo en Zaragoza el primero del mundo dedicado a su nombre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por habernos dejado como un don precioso su sagrada imagen que es nuestro amparo y consuelo en toda tribulación Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por el santo pilar o columna angélica símbolo de la fortaleza y estabilidad de la fe católica en Zaragoza hasta el fin del mundo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en acción de gracias por los infinitos beneficios que desde su venida nos ha dispensado como excelsa protectora de nuestra España Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ahora se pide al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen la gracia particular que cada uno desea conseguir en esta novena oh María hija de Dios Padre amparada a la iglesia que desde su principio ha reclamado vuestra protección reconoced en ella la esposa de vuestro único hijo que la ha rescatado con el precio de toda su sangre ha sed que resplandezca con tal brillo de santidad que pueda presentarse digna de su divino esposo y del precio con que fue redimida Madre de Dios Hijo que ilumina a todo hombre que viene a este mundo aurora brillante de este sol divino disipad las tinieblas de la herejía y del sisma ha sed que todos sigan la luz de la verdad y se apresuren a entrar en el seno de la verdadera iglesia donde juntamente con Jesús os conozcan con una viva fe os invoquen con una esperanza firme y os amen con un amor perfecto esposa del Espíritu Santo que ha reunido en un solo rebaño y en una misma religión tantas y tan diferentes naciones derramad sobre los príncipes cristianos y sus ministros la abundancia de gracias de que sois dispensadora penetrad sus corazones del espíritu de paz y de concordia que al nacer vuestro hijo se anunció a la tierra que nada emprendan contrario a la paz y libertad de vuestra iglesia oh María templo de la santísima trinidad toda pura y sin mancha en vuestra concepción mirad con ojos de misericordia a la nación española vuestra nación predilecta que tanto habéis distinguido de las demás a pesar de sus pecados continúad siempre en amarla mantenedla en la fe católica apostólica romana conservadla en la unidad católica a fin de que defendida por vuestra gracia de todo error estando al abrigo de toda disensión y consagrada a servir a vuestro santísimo hijo y a vos con un culto digno pueda marchar constantemente al fin que le habéis prometido y merecer teneros siempre por su protectora en la tierra y por su reina y corona en el cielo así sea ¡Gracias!